¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 22 de Fresh Precure. Mi versión dura eso, se pueden sincronizar conmigo con ese timer o los subtítulos que verán aquí. Y como siempre hay versión de esta reacción con anime puesto, está disponible para miembros. Seguí ese paso a paso para saber cómo tener acceso. En fin gente, continuamos con todo esto. Estos últimos capítulos han estado espectaculares, así que nada, quiero ver más. 3, 2, 1 y play. 3, 2, 1 y play. Terminemos con una cosa primero. 3, 2, 1 y play. 3, 2, 1 y play. 3, 2, 1 y play. Es que a Karun, claro, o sea, no piensan en Setsura, ¿no? De casualidad. 4, 2, 1 y play. 4, 2 y play. Perfecto, tal cual Las expresiones de todos, tal cual Estás igual Puedo estar equivocado, pero este cuando decís Huele a relleno Este capítulo Pero todo depende de como Decía ya algo nuevo No sé, cuando vengan a atacarnos En este capítulo Lo cual últimamente Implica algo con Setsuna Gente, aprovecho el opening para decir Que si les gustan estas reacciones Las apoyen con su like, comentario Suscripción, lo que puedan Membresía inclusive, el que puede y quiera Todo ayuda, todo sirve Ya saben como es Youtube Si no le das atención a lo que ves Aparte de tu tiempo mirándolo No te promociona No te sugieren lo más mínimo Y te darás cuenta Que eso definitivamente No sucede en mi canal Porque es re pequeño Así que Nada Todo ayuda con algún like o algo Ayuda Con el algoritmo Oh ¿Por qué la encarcelaron? Como un saludo Si no es así No es así No te sana No es así Gracias No es así No es así No es así Antes ¿Necesitamos este flashback realmente? No tengo idea No tiene pinta de ser Mirá vos ¿Qué te pensás que está intentando? ¿Será en este capítulo su último intento? Título spoiler de mierda No seas así Mostramelo, guardatelo En lugar de decirme que va a suceder La conferencia de tu hermana Oh, qué calentura No te pongas Fucking Precure siempre hace lo mismo Maldita sea Estoy hype, pero ya no es lo mismo Oh God, parece una puta esvástica Girando Jajaja Jajaja ¿Qué onda con la animación? Por ahora Lo que le trae peligro a Miyuki Es que ellas estén cerca de Miyuki Si la dejas sola a Miyuki No la van a ir a atacar directamente Porque Dudo que les importe No sé A lo mucho a Iz Ajá Ok, no se siente bien Oh God ¿Por qué siento vibras a lo Perfect Blue? ¿Es un flashback esto? ¿O está Delirando ¿Simplemente querrá alguien Que le preste atención? No sé Que le da atención Te tiro Vamos con eso Te tiro Oh, qué kilo Obviamente Obviamente Miki va a ser la primera En darse cuenta ¿Se lo sacó por cierto? ¿O lo dejó ahí? Jirana y Tencho A lo loco Guau Qué toma No sé por qué Me gustó mucho Y me sigue dando Vibras de Shiki Recostada ¿Para qué la tapás Querida Si es verano? Estaría bueno Que se lo digan La fucking cara Is me hace recordar A Azuka de Evangelion Pero en su etapa Más rebelde Y suicida Oh, qué sonrisa Oh Qué vibra rara Para hacer pregure esto Me gusta Fue para mejor Definitivamente Oh, qué buena Secuencia Quisiera ver un flashback Del método de crianza Enseñanza o pasado De Setsuna Para Poder entender Un poco mejor Esta obstinación Ante el cambio Y más allá De lo obvio Que sería Cambiar de bando ¿No? Oh Cada ciudadano De los lugares Que ellos controlan Es un candidato Santo campo de batalla Alguien murió ahí Alguien murió Si le cayeron escombros Si había gente ahí Olvídate Olvídate No estoy hype Ante el accidente ¿No? Sino Este matchup En este lugar Probablemente sea La única persona Que encontrás Tan over Hypeada O emocionada Ante un capítulo De algo Como Precure Es difícil de explicar Es una combinación De muchas cosas De la animación En conjunto Que disfruto En este paquete Que es esta franquicia Algún día Puedo hacer un video Tratando de explicarlo Pero Si no sos Yo La veo difícil El empatizar A con algo A con diferentes cosas Tan específicas No sé Veremos Bueno a ver Oh god Salto Angelion Ja Quiero decir Ángel Flashbacks De Sinfogear También Si lo que no implica Que no existan Daños colaterales Váyanse de acá Gente Tiene que haber caído Ahí Con todos Esos ataques Parece un puto Veible Pero Pero Y llega a su límite Bastante rápido A la forma En la que cayó Que onda Con eso Para tanto Levemente mal interpretable Pero Sello de aprobación Es como si estuviéramos viendo Lo que siente internamente Reflejado en el exterior Oh La encalamos ¿Por qué es Eso Esa razón Tan La fuente De tu alegría Realmente O De No sé La dirección La dirección De esto Es muy interesante No está estable La persistiendo Me gusta Oh La sombra Y la entrada en escena Ya se habrá dado cuenta Lab No Todavía no Todavía no No sé No sé Lab Todo lo que tiene que hacer Es imaginársela Con otro color de pelo Y listo Ya está Es literalmente igual Se me viene algo Que sería épico a la cabeza Pero que no va a suceder Sería que lo Que la atraviese a lo Oh Qué capítulo Detuvo el avance Detuvo el avance Ok Che Estaría bueno Que de paso Cañaso Purifiquemos A Setsuna También En el mismo Ataque No sé Quizás Ayudaría Oh Gente Qué fucking Buen capítulo Parte de mí Quiere decir Que esto es Peak Precure Este capítulo Pero Pero no No por completo Porque Se me vienen Otros momentos De estas temporadas A la cabeza También Esa vuelta Se lo odiará Se lo revelará Se lo revelará Y pensarás Un poco mejor Todo hasta ahora Coño Esto no parece Peguri Es como que En parte Entiendo El Su motivación Y obsesión Pero Me gustaría Que Que le den Un poco Más de pantalla A la situación De su pasado O crianza Aunque sea Endo ¿Cómo era la palabra? Indoctrinación No Adoctrinación Para Lavarle el cerebro De esta manera ¿No? Bueno gente Épico capítulo Pero es jueves A la noche Así que Me tengo que ir a dormir Después de comer Porque tengo que Laburar mañana Quizás el viernes Pueda grabar Un poco más No sé Veo Igualmente Ustedes Cuando Cuando sea Que estoy subiendo Esto No les importa Porque La idea Sería empezar A subirlo Cuando Lo haya terminado O algo así En fin Chau chau